Tu locura, en tu sonrisa, y en tu mirada, en dura lluvia de amor, prisionera, a ti te entiendes, y sin salida, entre paredes y sol, princesa de un puerto de alas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad, comprendo que a tu libertad, le han puesto cadena, mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar, yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido, por falta de un cariño, que tu me puedes brindar, vida está acercada, y aunque van todos los caminos, y el que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá, no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al andar, no me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al andar, ¡Ay hombre! ¡Ay! ¡Colombia! 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 Aventuras las he tenido pero contigo no debo pensar igual tu inocencia es arcoñido y tu en principio yo no los debo cambiar princesa de un cuento de hadas no quiero que seas quisiera que fueras la reina de mi realidad yo también tengo el alma destrozada y el corazón y el corazón por falta de un cariño que tú me puedes dar tu vida tu vida está acercada y aunque hay dos caminos el que tome tú conmigo y el que el destino nos traerá no quiero volver a llorar no quiero volver a llorar quiero que sea mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar no quiero volver a llorar no quiero volver a llorar quiero que sea mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar no quiero volver a llorar no quiero volver a llorar quiero que sea mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar no quiero volver a llorar